Hugo Chávez, él sabe, el comandante Chávez sabe perfectamente la estructura que dejó dentro del partido. Y hoy estaría, estoy seguro, pues, mucho más feliz viendo lo que es capaz nuestro partido de hacer. Y yo aprovecho este momento para decir algo. Bueno, por ahí rodó una foto de un candidato entregando cosas, mortadelas y pollos en un barrio. Eso es incorrecto. El candidato no está para eso. Eso lo hace todos los días nuestro pueblo. Especialmente nuestras mujeres militantes, que son las jefas y jefas de calle, de CLAC, que están en la calle todos los días. Entonces tú vas a hacer campaña con eso. Me parece totalmente incorrecto. Vaya y dele la cara al pueblo, siempre. Eso lo hace, todos los días lo hace nuestro pueblo. No hay día de este mundo, desde hace bastante tiempo, que nuestro pueblo no esté en la calle ayudando también a nuestro pueblo. Cuando se hacen estas cosas, uno dice, Dios. Bueno, yo quiero que sepan, como vicepresidente del partido, le he dado instrucciones a Héctor Rodríguez. Y toda esta gente que actúa de esta manera tiene que pasar por la escuela de formación. ¿Y qué recibí una clase? De la lucha que nosotros estamos dando. Yo, me parece, repito, incorrecto. Y debe ser revisado. Revisado, revisado. Cuando yo digo, mire, ir a la calle, no es para eso. Eso lo hace nuestro pueblo todos los santos días. Todos los santos días lo estamos haciendo. Y lo hace la gente de base. Entonces, cuando van, la gente se extraña. ¿Qué hacete aquí? ¿Verdad? Hay gente que ya lo venía haciendo desde hace bastante tiempo. No, no, es para dejar de hacerlo, que el pueblo deje de hacerlo. No, no, es ayudar a nuestro pueblo, al más necesitado. Es una obligación de la revolución. Una obligación de la revolución. ¿Por qué? Por ejemplo, porque el bloqueo es perverso. No es caer en el chantaje de no hacerlo, no, no. Lo que no hay que hacer es campaña con eso. Es incorrecto valerse de esas cosas. Es la ética que nosotros debemos tener. Eso lo vivimos aquí años, durante muchos años. Eso hay que erradicarlo totalmente. Erradicarlo. Igual, uno observa actos, y yo llamo la atención, tengan cuidado con el coronavirus, no estén por puro afán de una foto violando, o de una grabación violando las normas de bioseguridad, que le garanticen su vida a usted y a los demás, y a su familia, y a la familia de los demás. Es una campaña distinta, y nosotros somos distintos a los adecos y los copellanos, totalmente distintos. Eso se lo dejamos nosotros a Bernabéa, a William Dávila, que lo hagan ellos. Ahora, nuestra organización lo hace todos los días, apoyando a nuestro pueblo, buscando a la persona que está enferma, y llega a su casa, y llega a su casa, ¿ves? Eso es lo que sí tenemos que hacer, y tú no necesitas tomarse la foto para eso. Usted va y busca a alguien que esté enfermo, necesita una medicina, le consigue la medicina, no esté tomando fotos, que eso es feo. Ayúdelo. Entonces uno verá que la ayuda es de corazón. Ayúdelo. Campaña, vamos a hacerla con ideas, con propuestas. Este es el plan de la patria, ¿vale? Este es el plan de la patria. Yo dije, de una instrucción, cada fiche tiene que salir, las direcciones que tenga cada persona en las redes. En Twitter, en Facebook, o sea, tienen direcciones de todo, porque uno ve fotos por todos lados. Pero póngala ahí para que el pueblo se dirija a usted. Y le reclame cuando tenga que reclamarle. Y le reclame cuando tenga que reclamarle. Ahora, nosotros, en todo este andar, claro que somos humanos, pues hemos cometido errores. Pero esos errores hay que corregirlos y pararlos a tiempo. Un llamado de atención a tiempo, claro, como ayuda. Un puntico a tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!